Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal La Sencilla Cocina de Cristi Hoy les vamos a preparar unos ricos nopalitos con unas tortitas de carne de res Para comenzar aquí tengo 6 nopalitos, tengo consomé en polvo, tengo un puré de tomate Aquí tengo la carne, también tengo pimienta molida, una cebolla, tengo 6 huevos, tengo 7 jitomates Y 6 chiles verdes o serranos, y 2 dientes de ajo, para poder preparar estas ricas y deliciosas tortitas con nopalitos Bueno amigos pues ya aquí tengo una olla con agua, ahora si le vamos a poner ya la carne para ponerla ya a cocer Le vamos a poner un pedazo de cebolla, un diente de ajo y su sal Y ahora si la voy a tapar, la voy a cocer en una olla express para que se coza un poquito más rápido Porque si la coza en una olla normal, se tarda más de una hora, y ahorita aproximadamente se va a durar 40 minutos Bueno amigos, en lo que la carne se coce, ahora si vamos a picar estos nopalitos Bueno amigos, desde aquí ya tengo una ollita con agua caliente, ahora si vamos a poner a cocer ya los nopalitos Les vamos a poner una poca de sal y un pedazo de cebolla Y aquí les vamos a poner ya un pedazo de cebolla y aquí los vamos a dejar cocer por 8 minutos Bueno amigos, por eso estos nopalitos ya están bien cocidos, ahora si ya les voy a apagar y aquí los voy a reservar un poquito Para poderlos escurrir Bueno amigos, pues ya la carne de res ya está, ahora si la vamos a empezar ya a deshebrar Así la vamos a deshebrar para ahorita que ya esté deshebradita, vamos a preparar ya las tortitas de carne Bueno amigos, pues ya aquí tenemos la carne ya bien deshebradita, ahora si la voy a poner aquí en el bol Y ahora si le vamos a poner 2 cucharadas de harina de trigo Y le vamos a poner 1 cucharadita de consomé en polvo Y le vamos a poner 1 cucharadita de pimienta en polvo Ahora si también le vamos a poner 8 huevos Ahora si los vamos a revolver bien para que agarre todos los condimentos Y así le vamos a mover hasta que esté bien disuelto ya todo para poder hacer ya las tortitas Por favor regalenme un like para que lleguen muchas personas Comenten y compartan para que lleguen a otros hogares Y me puedan a mí motivar para seguir haciendo mis videos Bueno amigos, pues en un sartén vamos a ponerle ya el aceite Para hacer estas ricas tortitas de carne deshebrada con opalitos Bueno, pues ya aquí te tengo ya mi carne deshebrada Ahora si vamos a poner ya a hacer las tortitas Ahora los vamos a dejar 3 minutitos Para que se puedan ya voltear Bueno amigos, pues estas tortitas ya se doraron Ahora si ya las vamos a retirar Aquí las vamos a reservar Le vamos a ir poniendo más Bueno amigos, pues ya tengo otra cacerola aquí Ahora le vamos a poner un poco de aceite Ahorita que esté el aceite bien caliente Le vamos a poner los ingredientes Bueno, pues ya está el aceite caliente Ahora le vamos a poner el ajo para que se fría Y también le vamos a poner ya la cebolla Y le vamos a mover ya que esté bien topita la cebolla Le vamos a poner los demás ingredientes También le vamos a poner el jitomate El jitomate va picadito Ahora es una salsa diferente Es que no me gusta moverla en la licuadora Para que ahora se me antoja una salsita Martajadita Por eso nada más lo picamos Así como si fuera la mexicana Y también le vamos a poner los chiles verdes O serranos Ahora le vamos a mover Y aquí lo vamos a dejar sazonar Unos 5 minutos Ya que esté bien sazonado Y le vamos a poner los nopalitos Bueno, también le vamos a poner Media cucharadita de pimienta movida Ahora sí lo vamos a mover Y aquí lo vamos a dejar sazonar Unos 5 minutos Bueno, ya los ingredientes están hirviendo Ahora también le voy a poner Media cucharadita de consomé en polvo Y ahora sí también lo vamos a mover Aquí lo vamos a sazonar otro poquito Y ya para poderle echar Ya este El puré de tomate Ahora sí le vamos a poner ya El puré de tomate Y ahora sí lo vamos a mover Aquí se siga sazonándose Para poderle poner ya los nopalitos Nopalitos Bueno amigos, pues ya también Le vamos a poner ya los nopalitos Estos nopalitos con tortitas de carne de red Nos van a quedar bien riquísimos Y también a donde cocí la carne Le vamos a poner un poquito del cantito de la carne Donde cocí las neces para que no quede ni muy espesa Ni muy aguada la salsita Se la vamos a poner toda Y la vamos a mover Y aquí lo vamos a dejar hirviendo por 10 minutos Bueno amigos, pues le voy a poner un poquito más del caldito Donde cocí la carne Porque esto se va a consumir un poquito Y así lo vamos a poner Y ahorita lo vamos a rectificar de sal Ahora sí lo vamos a rectificar de sal A ver qué tan bueno está Me falta muy poca sal Ahora sí la sal es al gusto Como a ustedes les guste Le pueden ir poniendo Y ahora sí que hierva Lo vamos a tapar Y ya que hierva Bueno amigos, pues así se ve la naturaleza Fuera de mi casa Se ve todo bien fresquecito Porque acaba de quitarse la lluvia Está hermoso por aquí Todo está bien verde Acá vivimos por el cerro de La Jusco Y ahorita se acaba de quitar la lluvia Y está bien verdecito ya todo Bueno amigos, pues ya empezaron Ya empezó a hervir todos los ingredientes Ahora le vamos a poner ya las tortitas de carne de res Esas tortitas nos van a quedar bien deliciosas Las vamos a mover y aquí las vamos a dejar Que se sigan cociendo unos 10 minutitos más Y ya van a estar listas para servir Bueno amigos, estos napalitos con tortitas de carne de res Ya quedaron Ya le vamos a apagar Para poderlos servir Así es como quedaron Estos huelen bien riquicisimos Bueno pues ahora lo vamos a servir Esto huele bien delicioso Bueno amigos, pues llegó el momento de probar Estos nopalitos con tortitas de carne de res A ver que tan deliciosas nos quedaron No amigos, estas tortitas de, estos nopalitos con tortitas de carne de res Están bien deliciosas